En lo que va del año llevamos cuatro expedientes de quejas, ya los mismos que ya los tenemos en trámite, estamos solicitando los informes correspondientes. Y pues bueno, el año pasado cerramos con alrededor de 74 quejas en esta visitatoria regional. Sí creció casi el 50% en relación al año 2014. Entonces, pues este año 2016 iniciamos ya inmediatamente un encuentro expedientes de quejas. Todas son de esta región, la mayoría de partes y la mayor parte son de aquí de Fresnillo. Sí, hemos registrado, el año pasado se registraron alrededor de cuatro o cinco quejas del distrito de Valparaíso, del municipio de Valparaíso. Sin mal no recuerdo una de Sainalto y creo que está ahí, todas las demás son de aquí del municipio de Fresnillo. Todos nuestros expedientes de quejas, todas las denuncias que se recaban aquí, bueno, en una comisión de derechos humanos, todas son en contra de autoridades de instituciones públicas. El año pasado la Secretaría de Educación del Estado fue la autoridad que más se denunció, posteriormente di la Seguridad Pública del municipio de Fresnillo. Y este año igual ya se recabó un encuentro de Seguridad Pública de Fresnillo, en contra de la Secretaría de Educación. Tenemos un encuentro de tránsito del Estado. Y sin mal no recuerdo otro encuentro de policía penitenciaria del establecimiento de aquí de Fresnillo. La invitación es que tenga la cultura de la denuncia, que únicamente haciendo valer nuestros derechos podemos implementar esa cultura tanto en servicios públicos como en gobernados. En el servicio público, lógicamente, que su labor la realice de la mejor forma, sin violentar la normatividad. Y en la ciudadanía, pues que se pierde ese temor a denunciar y a reclamar lo que le corresponde por ley. En la Comisión de Derechos Humanos los servicios son totalmente gratuitos. No se cobra nada ni se aceptan dádivas. Dirección Analco 33, zona centro Fresnillo, teléfono 93 274 84. Con imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.